Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde nos estará acompañando la bióloga Verónica Rincón Rubio, con quien estaremos conversando sobre la evolución de los colores, aves y filogenias. ¡Bienvenidos! Hola a todos los que se están uniendo, en unos minutos comenzaremos con esta charla. Hola, bienvenidos. Hola, Gio. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho muy bien. Hola, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto tenerte esta tarde con todos nosotros. Bueno, pues, para dar inicio a esta charla te iré presentando, con todos los amigos que ya están conectados. Eres bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Has realizado estaciones de investigación en la Universidad de Hawái y en la Universidad de Báez, en Reino Unido. Eres voluntaria y parte del proyecto Educar para Conservar, de Natura y Ecosistemas Mexicanos. Y actualmente eres estudiante de doctorado en el posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM. Y estás haciendo una tesis que se titula Coevolución entre la coloración de plumaje de las aves y los frutos de los angiospermas, una aproximación micro y macroevolucida. Pues sí, sí, justo de eso va, de eso va mi proyecto. Ok, bueno, pues, para dar inicio con esta interesante charla, Vero, ¿nos puedes ir contando cómo fue tu historia de por qué decidiste estudiar biología? Sí, bueno, es una historia un poquito larga, pero voy a intentar ser lo más concreta que se pueda. Pues bueno, o sea, no sé, ¿no? Yo desde chiquita, o sea, a mí me gustan mucho los animales, ¿no? Y me acuerdo que, o sea, mi papá me contaba de los animales y bla, 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 y yo decía como, híjole, es que esto me gusta, ¿qué se estudia para aprender de los animales? Y mi papá así como, ah, no, pues, quiero ser bióloga, ¿no? De eso va. Dije, ay, sí, qué padre, ¿no? Y eso, pues, cuando tenía como seis años, ¿no? Ya cuando tenía siete, como que aprendí que realmente ser biólogo era mucho más complejo que eso, y no solo se trata de trabajar con los pelpuditos y así, sino que también a trabajar con, pues, con insectos y con arañas y así. Y yo a los siete años como que no me emocionaba mucho. Y pues ya pasé como el resto de mi vida pensando que yo quería ser diseñadora gráfica, porque, pues, no sé, me gustaban los colores y todo, la comunicación y todo ese rollo. Y por ahí de finales de la prepa, como en quinto semestre, pues, yo no soy de la UNAM, ¿no? Entonces, para mí todo este tema de área uno, área dos, área tres, área cuatro, para mí era totalmente ajeno. Así más bien lo que pasaba en mi estado era de que tenemos tales materias y tú elige la que tú quieras, ¿no? De esos ocho que te percibieron, coge cuatro. Entonces, yo me acuerdo que estaba como algo de artes y, sí, todo fallaba, yo quería estudiar algo como de matemáticas, ¿no? O sea, estaba biología y ni siquiera lo pelé. Y ya, todo como que me metí a eso del arte y las matemáticas y esta onda. Y como en sexto semestre, el profesor de biología, que sí daba biología a los que sí decidieron tomarla, pues, nos invitó como a participar en un concurso, ¿no? Y yo dije, ah, pues, igual y le doy, ¿no? Siempre me gusta. Entonces, a ver qué sale. Entonces, pues, o sea, como que participé en el concurso y me fue bien, y pasé al siguiente nivel, y pasé al siguiente nivel, y así, y así, y así fue pasando, hasta que, o sea, de repente ya estaba como con otros once participantes y nos dijeron como, no, pues, o sea, de ustedes doce tenemos que elegir a seis que van a representar al estado en la Olimpíada Nacional de Biología. Y yo estaba como, no tengo ni idea de cómo llegué tan lejos, ¿no? Y justo cuando nos estaban preguntando de qué, o sea, de qué nos gustaba y para los, como el curso intensivo que nos dieron, pues, todos decían como, no, yo quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar veterinaria, yo quiero ser biólogo. Y yo así de, yo quiero ser diseñadora gráfica. Y yo, cuando participé, o sea, sí, llegué hasta las nacionales y ya no tuve tanta suerte, pero, pues, ahí como que quedó la chispita de que a lo mejor y sí soy buena en esto, ¿no? A lo mejor y sí voy a estar. Ajá. Y dije, bueno, ok, voy a, voy a aplicar, ¿no? Y, pero pues, o sea, yo seguía queriendo ser diseñadora. Entonces, apliqué para un montón de universidades públicas, por supuesto, y para algunas aplicaba para diseño y para otras para biología, ¿no? Y al final justo había como dos, que era, pues, Monam y la de mi estado, y en una expliqué para diseño y otra para biología, y dije, uff, ¿a cuál me voy, no? Al final sí, ya tenía las dos puertas abiertas. Pero estudiar biología representaba no solo estudiar biología tal cual, ¿no? También representaba mudarme a otra ciudad, empezar de ser, o sea, todo el reto, ¿no? Que era, ajá, ser un estudiante foráneo, ¿no? Que no está tan fácil. Y dije, bueno, va, o sea, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Y pues me vine a la Ciudad de México a estudiar biología, y, o sea, honestamente, ahorita que, o sea, que pienso como si tomé la decisión correcta, pues yo creo que sí, o sea, la verdad es que nunca me he arrepentido, y me gustó tanto que hasta firmé otros cuatro años más para hacer diplomado en ciencias biológicas, entonces, pues sí, así fue la historia. ¡Qué bonito! Y como bien dices, tomaste una decisión correcta, porque mira, ahora ya estás en el doctorado, y pues ha sido una etapa, pues, ya no dijiste llena de retos, pero pues pues has logrado. Sí. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Y justamente, pues, te llegaste a la Facultad de Ciencias, ¿no? ¿Cómo fue ser estudiante en esa Facultad de Biología? ¡Uf! La verdad es que fue increíble, o sea, me gustó muchísimo los cuatro años que se supone que dura la carrera más la extensión en lo que te tardas en titularte, la verdad es que me gustó muchísimo, este, o sea, y no solo porque, ¡ay! la Facultad de Ciencias, ¡ay! la UNAM no sé qué, ¿no? Sino, o sea, también conocí ahí mucha gente que ahorita en mi vida es muy importante, o sea, como las conexiones que haces, la gente que conoces, pues creo que es lo más, lo más bonito que rescato de haber estudiado cuatro años allá. Sí, pero sí, en general, fue una muy buena experiencia, la recuerdo con mucho cariño. Sí, qué padre. Y, ¿cómo fue que llegaste a, pues, a las aves? ¿Cómo fue que nació esta pasión con las aves y decidiste, pues, empezar a hacer tu tesis de la biblioteca con aves? Híjole, para hacerte honesta, mi pasión no fue tanto las aves. Yo llegué a las aves no porque, ¡ay! Sino porque lo que a mí me gusta es la evolución, ¿no? Entonces, yo empecé tirándole como a la conducta. Este, entonces, pues, ya me metí a mitad de la carrera antes en elegir un taller. Yo elegí Biología de la Conducta. Y, pues, me gustó mucho, este, sí, muy padre y todo, pero como que, como que, no sé, como que me hacía falta algo. Y los proyectos que me practicaban, porque al final tú te tienes que adherir a uno de los proyectos que ellos te invitan, ¿no? Es como, oh, sí está padre, pero no sé, bla, bla, bla. Y en eso así llegó de Europa. Mi tutor, lo acaban de contratar, llegó a hablarnos sobre evolución y sobre ranas y sobre filogenias. Y dije, órale, esto está increíble. Va, ¿no? Me aviento. O sea, me gustaría trabajar con él. Y llegué y me acuerdo que me dijo como, ok, pero ¿qué te gusta, no? Y dije, mira, a mí me gustan los vertebrados. Como desde niña. Me gustan los vertebrados, me encanta la evolución, me encanta la selección sexual. ¿Qué hacemos, no? Y ya justo él fue como, ah, bueno, pues vamos a pensar, ¿no? Entonces, como su rama realmente es la que yo estoy aprendiendo, es macroevolución. Pues un sujeto, bueno, ajá, algo que estudiar muy bonito de la macroevolución es las aves, ¿no? Porque a mucha gente le gusta el aves. Entonces tienes un montón de información de las aves, tanto como para armar filogenias, como para caracterizar como, no sé, su dieta o su coloración o propiedades de las aves. Hay un montón de información, entonces tú puedes preguntarte muchas cosas y hasta la información para que tú puedas contestarla, ¿no? Porque luego es como, híjole, me encantaría estudiar la macroevolución de tal bicho y es como, híjole, sí, pero no hay información porque casi nadie lo estudia. Y a todo el mundo le encanta, a todo el mundo tiene algo que decir de las aves, entonces tú si te pones a buscar sobre las aves, encuentras de todo. Entonces sí, fue un gran modelo. Ya ahorita, en el tiempo, le agarré mucho cariño porque pues hice un modelo muy bonito, pero sí, realmente lo que a mí me llamó desde el inicio fue la conducta y de la conducta, la evolución. Ok, entonces ya fue como llegaste pues a trabajar con aves, ¿no? Y justamente veía que fue algo de cuidado parental y con la coloración, ¿no? Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esa tesis? Claro, pues como te digo, ¿no? O sea, yo llegué con mi tutor y le dije como me gusta la selección sexual y me gusta la evolución que hacemos, ¿no? Este, y pues justo, ¿no? Decía como, bueno, pues este, ¿qué te parece preguntarnos qué pasa con la coloración de las aves, no? Porque, no sé, nosotros vamos a las aves y tienen un montón de coloraciones, ¿no? Y entonces puedes ver como que hay unas aves que son rojas, brillantes, otras que son negras, otras que son negras, pero tienen un parche azul en medio. Y pues todo eso, todas estas como características tan conspicuas en las aves, pues muchas son resultado de selección sexual, ¿no? Porque es como, ¿cuál es la utilidad de tener algo así para tu supervivencia? Como para atraer al sexo opuesto, ¿no? ¿Para qué te desvives tanto? Para qué sirve. ¿Cuál es la función de esto? Porque yo solo lo veo costoso, ¿no? Porque, pues no sé, ¿no? Ya sí, si me pongo a hablar un poquito de coloración, realmente, pues lo que da la coloración es las aves mayoritariamente, específicamente en el grupo en el que yo me especialicé. Tenemos las melaninas, tenemos la coloración estructural, que es la que te da, pues, cómo reflejan las plumas, el sol y todo eso. Y la que yo trabajo son los carotenoides, ¿no? Que, o sea, son como muy particulares porque en general las melaninas los producimos todos, ¿no? Hasta nosotros. Pero los carotenoides no, los carotenoides las tienes que conseguir. Tú lo ingieres, las plantas y los hongos son los que lo produces y tú lo ingieres. Y una vez que lo ingieres es como todo un proceso recostoso para ponértelo en las plumas y pintarte, que es como, o sea, ¿para qué harías tanto rollo? Y además, los carotenoides son como, pues no sé, para dar un poquito de contexto, es lo que está en las zanahorias, ¿no? Es como, ay, es importante porque es antioxidante y nos ayudan a combatir procesos costumables de nuestro cuerpo, bla, bla, bla. Entonces, pues para las aves es lo mismo, ¿no? Para las aves también son antioxidantes, tienen implicaciones muy importantes, como a nivel como de inmunocompetencia, en la fertilidad, todo. O sea, los carotenoides son muy importantes. Y las aves se dan el lujo de decir, bueno, pues no me importa, igual yo lo voy a poner en mis plumas, ¿no? Porque, pues no solo eso, ¿no? También como que las aves las agarran y hay unas que incluso, una vez que las consumes, dentro de ellas las transforman y al final tienes un carotenoide inicial, lo transformaste y terminas con otro. Y ese que ya transformaste, ese te lo pones en las plumas. Y es como, es súper costoso, ¿por qué harías algo así, no? Entonces, pues justo lo enfocamos como a cuidado parental, porque, pues la idea de que inviertas tanto en estas cosas es como, pues a lo mejor quieres comunicar un mensaje, ¿no? Y como yo dije, pues es el punto de sesión, entonces tú quieres comunicarle algo al sexo opuesto, ¿no? O a tu mismo sexo, ¿no? Dependiendo de hacia dónde lo veas. Nosotros le dimos como hacia el cuidado parental, porque a nivel como de especie, a nivel chiquitito, cuando te vas como, por ejemplo, a los cardenales, y tú analizas la coloración y el cuidado parental, es que hay una relación que entre más brillante seas, más le inviertas a tus hijos. Y es como, órale. Digo, si te vas a otra área, ¿no? Nos vamos al pinzo en Zebra, donde hay un experimento donde les ponen como un anillito, y entonces ese anillito, si es de tal color, entonces tienen más éxito con las hembras, y entonces como tienen más éxito con las hembras, ¿para qué me quedo a cuidar a mis hijos cuando me puedo reproducir un montón de veces, ¿no? Es como... Interesante. A nivel chiquito, pues pasan todas estas cosas, pero pues la pregunta era, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué pasa? ¿Realmente estos procesos nos están dando algún patrón a nivel evolutivo? O sea, ¿hay algo que las filogenias, que pues las filogenias son como este, el árbol genealógico, ¿no? De las especies, digámoslo así, es como... Estos procesos te pueden revelar algún patrón, y este patrón realmente te explica algo sobre la evolución de la coloración. Entonces, pues empezamos ahí a indagarle un poquito, trabajando con poquitas especies, bueno, poquitas especies eran como 400, y pues ya te imaginarás... Era leer un montón, un montón de especie por especie. Este... Al final hay un montón de cosas que tú tienes que definir sobre tu modelo, porque al final, pues de eso va, ¿no? Como... Como la evolución es algo... A veces tan abstracto, es como, ¿cómo voy a contestar esta pregunta, no? Y entonces es cuando... Cuando te tienes que ayudar de otras herramientas, tipo la estadística, ¿no? Y yo me acuerdo que en la carrera llevé estadística, pero... Porque uno nunca se da cuenta que no aprendió nada hasta que ya está sin... Que la va a utilizar. Bueno, pues tomas atención en esto. Este... Y pues sí, o sea, fue un reto súper grande. O sea, según yo, además, había elegido un tema así, porque yo no quería el campo, porque dije, no, es que luego... El campo es súper tedioso, y no agarras las aves en este momento, tienes que esperarte el próximo año para que piensen en unidad, o bla, bla, bla. Bueno, pues depende de tu pregunta, ¿no? Entonces yo quería como ahorrarme todo eso, y dije, bueno, pues ya en la compu todo sale rapidito, solo tengo que leer un montón. No hay pierde, ¿no? Pero, pues, ¿no? Me equivoqué. Sí, realmente fue algo súper complicado. O sea, como también... Como quitarte esta visión, porque es también algo que te enseñan mucho en la carrera, ¿no? Como que, ah, sí, la ecología, y así funciona, bla, bla. Sí, pero esto, ¿qué te dice a grandes rasgos, en un patrón más grande de tiempo? Y sí, sí, fue costoso intelectualmente, al menos para mí. Pero pues sí, pero me gustó mucho. Y lo lograste. Que eso fue lo mejor de todo. Y pues sacaste esa tesis, y fue súper, y digamos que ya te titulaste como bióloga. Y posteriormente, pues decidiste iniciar el doctorado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es una decisión fuerte, ¿no? A lo mejor... Bueno, yo al menos en el momento como que dije, ah, sí, sí, o sea, por supuesto que quiero ser un posgrado, y pues yo le tiro a ser investigadora. Entonces, o sea, ¿para qué me tomo...? O sea, ¿para qué hago una maestría si yo ya sé directo a lo que voy? Sí, segurísima. Y ya que estás ahí, y te das cuenta realmente que no es tan fácil, ¿no? Que realmente sí es un reto grandote. Uf, creo que no está de más darle una segunda vuelta a la idea, ¿no? Pero no, sí, pues increíble. La verdad es que me gustó tanto mi tema de licenciatura, y sentí que se podía sacarle tanto, que pues decidí quedarme ahí. Y pues no sé, ¿no? También, como te digo, pues el doctorado es una decisión re difícil, y creo que algo súper importante es también como saber que el doctorado no es algo que se hace solo, ¿no? Vas al final hay que hacerlo con alguien, que va a ser tu tutor, o tu tutora, ¿no? Tienes que pensarte muy bien a quién le vas a dedicar estos cuatro años de tu vida, ¿no? ¿Con quién los vas a convertir? Y como tuve tan buena clínica con mi tutor y con mi equipo de trabajo, que los quiero mucho, dije, ay, no, o sea, me gusta mi tema, me gusta con quién estoy trabajando, si algo puede ir mal, yo sé que estoy en la mejor compañía. Y sí, o sea, justo, ¿no? Como te cuento el doctorado, es un reto, ¿no? A veces no tanto de inteligencia, sino de perseverancia, ¿no? Porque es como todos los días amaneces y estás pensando en tu proyecto, te vas a dormir y estás pensando en tu proyecto y los fines de semana estás pensando en tu proyecto y es cansado, es bastante cansado, entonces, sí, al menos hacerlo en las 10 manos. Sí, pero creo que en general es, creo que sí tomé una de buena decisión. Hay veces en que digo, ¡híjole! A lo mejor y no tanto, pero no, sí. La verdad es que eso me permite en mi padre. Y pues igual, ¿no? Sí, trabajando con Ángeles y con la profesión. Sí, lo que te encanta. Y más que eso que dijiste que es una gran decisión porque fue un gran salto, ¿no? De licenciatura, doctorado directo y fue como que ahí fue como cuando te entró, tomé la decisión correcta, pero pues ahora mismo no lo acabas de decir, sí fue la correcta. Y pues estás haciendo lo que te gusta, que es todo esto de la macroevolución y demás. Sí, sí, la verdad, sí, es una bonita experiencia. Es un bonito trabajo, pero es en general. Y sí, me gusta mi compañía, con quien lo estoy haciendo. Qué bueno, eso es muy importante. Y bueno, hablando de retos, ¿cuál ha sido, a lo largo de la carrera y de la vida, he enfrentado demasiados retos como todos, pero cuál ha sido uno de los mayores al que tú te has enfrentado? Híjole, mira, o sea, si me enfoco en mi proyecto y en lo que estoy haciendo, un reto grandote para mí ha sido mantenerme actualizada. Porque uno tiene su pregunta muy bonito y quiere contestarla y se mete y bla, 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 pero luego se te olvida que hay un montón de gente que está haciendo cosas que a lo mejor se parecen mucho a las tuyas, ¿no? Y de repente tú ya me dedicaste, bueno, justo esto me pasó a mí, ¿no? O sea, le dediqué meses y meses de la recolección de unos datos y de repente veo el siguiente mes, hay un artículo que dice que esta clasificación no está tan chida, entonces vamos a tomar otra. Y es como, Dios, o sea... Todo el tiempo. No, yo dije, no, no puede ser. Y lo platicaba con mis compañeros y era como, es que así es, o sea, a mí también me pasó y mi tutor como, pues sí, esas cosas pasan. Y ese es un reto grandote, saber que te tienes que mantener actualizado y tienes que saber qué están haciendo los demás y cómo se puede complementar tu trabajo con la de los otros. Ese es un problema, bueno, un reto. Y un problema que he visto también en mi desempeño de bióloga, no solo como mi proyecto, es, pues la verdad que creo que es un tema que sí se tiene que hablar, el sexismo de la ciencia, ¿no? De que, pues yo soy mujer y estoy intentando sacar un proyecto de doctorado en ciencias. ¡Híjole, ¿no? O sea, igual uno inicia, ¿no?, la carrera y hay un montón de mujeres, al menos en la Facultad de Ciencias del UNAMS, somos como, no sé, el grupo es de 20 personas, de las cuales 15 son mujeres y 5 son hombres y claro, dices, ay, no hay ningún problema de género acá, ¿no? Pero, no, no, realmente no es así y justamente eso se hace más notorio cuando entras al posgrado y toda esta como sesgo de muchas mujeres, poquitos hombres, se vuelve al revés, ¿no? Y ahorita ya estoy conviviendo, todo mi grupo de trabajo son hombres o en mis clases somos dos mujeres y el resto son hombres y es como, es que esto es un problema, ¿no? Y es un reto también como sobrevivir a esto y seguir como dándole y dándole y dándole. Eso, ajá, es un problema y es un reto que yo creo que sí tenemos que hablarlo más como mujeres en las últimas. Exacto. Bien lo que dices. En días pasados igual tenía una de las invitadas justamente hablaba de eso, de los edgos, y también ella hablaba un poco de, más allá del patriarcado y cosas así, de que se ve muy poco impuestos importantes a mujeres y que en la ciencia, pues, es mucho más notorio, que es, afortunadamente, ahorita ya se habla más de estos temas, pero sí, como ya lo dices, todavía sigue viendo el sesgo, tan solo a veces, si hablamos de salarios, a veces, pues, los hombres ganan más siendo investigadores que las mujeres. Sí, no, o sea, o luego tienes que limitar como tus temas de estudio, porque a lo mejor este doctor, el único doctor que trabaja con el tema que a ti te gusta, no tiene tan buena fama, bueno, pues a lo mejor no, ya no voy a estudiar porque a mí me gustaba y tengo que buscar otra norma donde, pues, pueda participar, ¿no? Entonces, sí, es un gran problema. Exacto. Bueno, y ya hablamos de los retos, y ahora, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? O una de tus mayores satisfacciones. Uf, creo que lo que más me da satisfacción no es como algo puntual, no es como, sí, no es una cosa, sino más bien es como regresar el tiempo y pensar en cuando tenía 17 años y decidí estudiar biología y luego verme ahorita y decir, órale, sí que aprendí cosas, ¿no? Y no es como que, ay, que antes era muy tonta y ahorita con la carrera y el doctorado ya le cancé la iluminación, o sea, no, para nada, más bien es como que uno va aprendiendo y se va equivocando y se da cuenta que, pues, no sé, ¿no? Que al final, si haces lo que te gusta, a lo mejor ya está, sí vale la pena todo lo que has invertido y todo lo que has sacrificado y, pues, no sé. Sí, pero tienes lo que más me gusta, regresar al tiempo y ver que realmente he aprendido bastante. Sí, claro, y pues que tomaste la decisión correcta, ¿no? Hasta ahora. Por ahora. Nunca se supone que pasó esto. Sí. Bueno, invito a todos los amigos que están conectados y tienen alguna pregunta para ver, o las pueden ir dejando en los comentarios. Mientras tanto, ¿no? Nos podrías contar quiénes o quién ha sido tu mayor inspiración ya sea en la vida, en la carrera, lo que los quieras compartir. Pues yo creo que muchas personas. O sea, la verdad es que no puedo pensar en una persona que diga, ay, es que yo quiero, aspiro a ser como esta persona. Más bien son cositas que tiene muchas personas que he conocido a lo largo del tiempo, desde, pues, la persona que me está yendo, que es mi tutor, desde mis compañeros de trabajo, desde mis compañeros de clases, este, y también como los investigadores que vas conociendo con el tiempo, dices, órale, ¿no? Qué interesante está el tema de que esta persona esté trabajando. Me encantaría algún día poder hacer algo así, ¿no? Me encantaría aprender esto. Pero, pues, sí, es un poquito como las habilidades de todo y de los conocimientos de todos que dices, ay, me encantaría que yo ofrecí o pudiera hacer algo así. Entonces, sí. Yo pienso un poquito de todo. Ok. Y justamente ahorita igual sigues trabajando con macro y micro evolución, Igual con las aves. ¿No puedes platicar un poquito sobre este proyecto? Sí. Bueno, pues, como te digo, en la licenciatura empecé a trabajar con la coloración de las aves, pero desde un punto de señales y que nos está comunicando tal coloración. Y ahorita, como que le quise dar un giro y ahora quiero trabajar sí con la coloración, pero más que como una señal sexual, sino también como a qué se da, a qué se debe esta coloración, ¿no? Es debido a como a la interacción con las angiospermas porque al final, pues, como te digo, ¿no? Las carotenoides es algo que sale de la dieta y uno de los principales elementos que más carotenoides te dan son los frutos, ¿no? Y además los frutos tienes todas estas teorías de por qué los frutos tienen los colores que tienen. O sea, sí son para proteger la semilla y todo esto, pero también es como la hipótesis del dispersor, ¿no? Que tengo este color porque me gusta, o sea, porque yo quiero que me dispersen, porque quiero verme apetitos y quiero que me coman y quiero que me transporten. Entonces, pues, de eso va un poquito el proyecto y no solo verlo desde el punto de macro, ¿no? Que es lo que he aprendido que es como, pues, tasas de diversificación asociadas a la coloración y a la dieta, bla, 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 sino al final, pues, como te dije, ¿no? Los, la macro te da un montón de patrones, pero esos patrones no te dicen nada de qué está pasando a una escuela muy chiquita, ¿no? Lo importante y lo bonito, yo creo, es como conectar ambas escalas. Entonces, para que, algo súper ambicioso, ¿no? Pero, justo, ¿no? De eso va, entonces, yo quiero, bueno, estoy empezando a hacerlo con filogenias y que nos dicen las filogenias acerca de lo que vemos ahorita, pero también a nivel ecológico, ¿qué está pasando? ¿Cómo están interactuando realmente? Entonces, pues, todo eso y también ya es empezar a ir al campo, ¿no? Que es algo que yo le temía un poquito, porque todos sabemos que la inseguridad es un tema en México y pues que no se salva nunca, pero pues es yo creo que le daría un giro muy bonito al proyecto para poder conectarte con estas escalas, ¿no? Que tenemos que estamos como acostumbrados a trabajarlas desde forma independiente, ¿no? Como, ah, sí, ecología, ah, sí, evolución, cuando en realidad pues la historia bonita es la que se tiene que se contiene. Entonces, ¿sí? ¿Cómo se puede que se va? ¿Cómo se puede que se puede que se puede también vi que eres voluntaria y parte del proyecto de educar para conservar? ¿Nos podrías platicar un poco acerca de ese proyecto? Sí, claro, o sea, ya no soy parte del proyecto, de hecho, pues uno está haciendo la licenciatura y pues pasa, llega un momento de incertidumbre y es como, ¿qué voy a hacer? ¿no? Entonces, antes de meterme al doctorado y de hecho para, pues, financiarme lo que pasaba mientras decidí hacer mi vida, entré a un proyecto gracias a una amiga, por eso te digo que es importante súper lo de las conexiones que haces en la carrera, este, me invitó como voluntaria, oye, pues la selva la candona, acá vamos a dar clases a los niños, yo dije, no, mamá sí suena buenísimo, ¿no? Y me fui con ella y con otras personas y estuvo increíble, 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 este, un proyecto muy bonito y a pesar de que tal cual no era trabajar con los animales, sino con la gente que se relacionaba con la selva, este, pues es como la experiencia que tienes de estar tan cerca de tantas aves y tantos animales y a la vez empezar a trabajar con quién se relaciona con estas plantas y con estos animales y cómo lo entienden ellos y cómo tú también puedes aprender de cómo lo entienden ellos y estuve ahí dándole un semestre este, muy bonito, me gustó mi experiencia, pero sí, o sea, al final mi tirada era darle a la investigación entonces pues decidí volver a la academia y ver qué se podía hacer pero no, sí lo recuerdo, o sea, fue una parte muy bonita de mi formación como bióloga, ¿no es? porque como que me metí mucho así, la computadora así, la sabes, así, mi modelo estadístico increíble, pero pues, ¿qué onda, no? Pues en realidad la biología te da para muchísimo más, muchas veces pues mucho más amplia, no, y al tener esa experiencia como bien lo dices, el estar en contacto con esas personas pues debe haber sido fascinante todo lo que aprendiste tanto de ellos y pues todo de tu alrededor, ¿no? Sí, sí, sí. También vi que fuiste a hacer estanzas de investigación a diferentes puntos que fue Hawaii y también fue a Reino Unido, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia, ¿recomiendas, no sé, a otros colegas que vayan a hacer investigación a otros países? Híjole, no, totalmente, o sea, la verdad es que siento que he tenido mucha suerte porque también conozco como mucha gente del posgrado y es como, ay, no, nunca me fui a una estancia y es como, ¿cómo pasaste tu posgrado sin hacer una estancia? Creo que es algo muy bonito y de las mejores experiencias que puedes tener como becario, ¿no? Porque además, pues, seamos realistas, ¿no? No es como que, ay, sí voy a salir del país y es súper fácil y claro, ¿no? Me voy, o sea, es algo bastante difícil, pero justo el posgrado pues te da como estas herramientas de, pues te beco, ¿no? Y te doy la oportunidad de que salgas y que veas qué está pasando con tu tema, qué está pasando con la ciencia en otros países, ¿no? Y a mí me abrió muchísimo los ojos, honestamente, porque, pues como sabes o como lo he contado, yo estuve trabajando todo el tiempo en México y de repente en segundo semestre del doctorado salió esta oportunidad de hacer una pequeña estancia en Reino Unido y muy bonito y todo, pero también como que a veces tenemos esta idea de que, ay, sí, nosotros aquí haciendo nuestra biología y después de ellos pues con mucho más, o sea, como que ellos son mejores porque primer mundo y acá no tanto, ¿no? Y pues en realidad, no, o sea, realmente no es como, nadie es más listo que acá, ¿no? Más bien, a lo mejor, sí, ellos tienen más dinero que también es algo que es importante ver, ¿no? de que realmente muchas limitantes que tenemos no son limitantes intelectuales, no son, no va, no va por ahí, ¿no? Sino, pues sí, que la situación ajá, no es la misma. Este, y pues no sé, ¿no? A mí, las dos estancias me sirvieron para, para, una, para darme cuenta de que, de dónde iba la tirada y la otra para reforzar que sí, realmente, pues no es como que ellas estén diciendo algo extraordinario, ¿no? Realmente, creo que lo que nosotros hacemos también es bastante competente, el problema son más, ¿sabes? como de financiamiento y ese tipo de cosas, y pues no sé, ¿no? Pues mi primera instancia fue tal cual para, para escribir, para, para debatir ideas con, con otro grupo de trabajo, y la segunda fue para, para aprender estadística, porque como te digo, uno piensa que le sabe, y ya cuando estás trabajando en eso y no es cierto, entonces, pues sí, ambas fueron experiencias como muy, pues no sé, aprendí mucho, sí. Hay que hablar de que tienes oportunidades de ir a esos, diferentes países y que vienen a aprovechar para las oportunidades que van a encontrar y todo eso, y qué bueno que, dices, ¿no? Que todos deberían de alguna vez hacer eso, tomar las oportunidades de estar muy disfrutado por el programa de un sector de otro país, si está. Sí. Y, invito a todos los amigos que estén conectados, que vayan a hacer sus preguntas, que vayan a hacer a Vero, mientras tanto, ¿alguna anécdota que nos gusta que nos quiera compartir desde el sucedido? ¿Qué es lo que nos gusta? Sí hay una. Este, pues bueno, ¿no? Como te digo, en el doctorado estaba experimentando e iniciando con mis proyectos de campo, porque la licenciatura no lo hice, y pues un proyecto de campo que era mío, ¿no? Porque pues igual en la carrera sí te sacan un montón de prácticas y todo, pero pues no es lo mismo ir de práctica que hacer un proyecto de campo de prácticas entonces, pues justo yo lo decidí así en el Jardín Botánico de la UNAM, que es como, pues por practicidad, ¿no? También, porque pues está al lado del Instituto de Trabajo, porque pues sabe, hay un montón de información sobre eso, pero bueno, ¿no? Pues ubicamos al Jardín Botánico y atrás está como la Reserva, ¿no? Entonces, ya que estás en la Reserva es como esta gran área verde en la Ciudad de México, que, o sea, cuando empiezas a adentrarte no puedes creer que estás en la Ciudad de México, no puedes creer que esta área verde está dentro de una ciudad tan grande. Entonces, yo me acuerdo que le tenía una idea que me acompañara a hacer mis pilotajes, ¿no? De que vamos a buscar frutos, vamos a buscar aves y pues nada más como para familiarizarme con el campo, ¿no? Y pues las dos estábamos tan metidas en eso, buscando plantas, buscando aves, que hubo un momento en que ella me dijo como, oye, pero ¿y sabes dónde estamos ya? Y yo, ¿no? La Reserva está chiquita, ¿no? De que debemos conseguir el, o sea, alcanzar el camino rápidamente. Y pues las dos nos metimos a caminar y me acuerdo que íbamos saltando rocas y las dos no teníamos ni idea de dónde estábamos y en medio de la nada según nosotras encontramos una mesa de piedra y nosotras como, Dios, ¿qué hace una mesa de piedra aquí? Y pues, no, pues vamos a seguir el camino que está al lado de la mesa de piedra. Caminamos literalmente 30 segundos y llegamos, estaba ahí el jardín botánico gigante con un montón de gente y fue como, o sea, no estábamos dándole vueltas al jardín pensando que estábamos en medio de la selva, pero pues no. Y ya. Sí, eso fue. Fue una experiencia bastante chistosa. Bueno, bueno, no tuvieron que cambiar más o menos, yo estaba enterada. Sí, hombre. No, desde ahí pongo muchísima atención por dónde me meto. Sí, ahora más cuando ya pueda salir a campo porque ya está más enterada. Pero, me parece que estaré hablando de más o menos muchos estudiantes pues ahí investigadores por todo, ¿no? Que se dedica a hacer este tipo de proyectos y demás ahí. Y todo el mundo. ¿Y existe alguien o ajá con el que oye que gustaría colaborar acá en el futuro? Híjole. Este, ay, te me estás trabando un poquito, entonces no sé si caché bien la pregunta. Era como, como si me gustaría colaborar con alguien en otro país. Híjole, este, sí. pues justamente pues uno de papers y todo, pero creo que también algo muy importante del doctorado es como, pues, que gente conoces, ¿no? Porque, como te digo, mi tirada, al menos la inicial era darle la investigación. Entonces, pues, este, pues sí, justo, ¿no? Yo quería, o sea, esto de las distancias y todo, es como que se está haciendo en otros países, cómo lo que tú haces se puede complementar y, pues, no sé, ¿no? O sea, de que, de que el sueño es como justo hacer algún, un postdoc en, en Europa. Honestamente, sí quiero tener esta experiencia de irme a otro país y trabajar en otro país y ya sea el país que sea, realmente, no es como, no sé, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, no, pues es que yo me quiero ir a, me quiero ir a Asia y a tal laboratorio. No, la verdad es que donde sepa que mi proyecto o mis conocimientos sean útiles y puedan aportar algo a un grupo de trabajo, yo sí me lanzaría. No hay uno que diga así, este. Ajá. Gracias, Javier, que hay posibilidades. Bueno, yo creo que lo vas a lograr en algún punto hasta cuando vuelvan las noticias de viento en algún otro país diciendo, lo vas a lograr en algún punto. Vale, muchas gracias. Y hablando de esto de la revolución, ¿crees que falta mucho hacer más estudios sobre esto? ¿A quién te dije? Híjole, yo creo que, yo creo que sí, pero, o sea, a mí, honestamente, a mí todo esto de la macro, yo creo que todo el mundo está consciente que es muy importante, ¿no? O sea, no sé, desde el punto de vista, no sé, si me meto a lo estadístico, es como, pues, muchas veces hacemos nuestros análisis y bla, y luego trabajamos con muchas especies y, pues, no sé, un supuesto es como, ah, pues, es que los datos son independientes, pero hay que darse cuenta que cuando trabajas con especies, pues, tus especies no son independientes, siempre unas se relacionan con otras y hay que contemplar eso, ¿no? Pero, pues, también estás muy limitado porque para hacer cosas tan, como, a una escala de tiempo tan grande necesitas un montón de información, ¿no? Y necesitas un montón de información de las especies, pero también tienes que saber cómo se relacionan estas especies, las filogenias y entonces todo esto de la macro va también a la par de la construcción de filogenias, ¿no? Que va de datos genéticos, morfológicos, bla, 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 y eso se limita un montón. Yo creo que es un campo que apenas estamos, que ya se sabe desde hace muchísimos años, desde los ochentas, de que, oigan, hay que contemplar las filogenias para hacer estudios interespecíficos, pero, pues, es que también uno está limitado a lo que hay y conforme se vayan encontrando mejores datos o mejor información, mejores filogenias, tus datos van a ir, ya sabes, dándote una historia más verídica de lo que realmente está pasando en la naturaleza, ¿no? Porque igual tú puedes construir tus modelos increíbles, macroevolutivos, bla, 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 y es como, bueno, pero si tu modelo no está informado, entonces no te está diciendo nada de lo que está pasando en el entorno natural, ¿no? Realmente te está dando un modelo muy bonito, bla, 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 pero realmente esa es la verdad. Entonces, pues sí, yo creo que sí le falta mucho, pero se está empezando a explotar, no es porque no la gente diga, ay, sí, X, ¿no? Sino porque realmente uno está muy limitado. Entonces, en cuanto a estas limitaciones se van haciendo más, bueno, se van desvaneciendo, van a salir más y más y más y más trabajo sobre eso. Y me pregunto en que me dice su casa, es que si pienso que estas aves que presentan la tenoide son más vulnerables hacia el campo global. Híjole, qué buena pregunta. no sé, no tengo idea. No, la verdad es que no, no sé si hay algo específicamente que los haga más vulnerables que el resto de las aves. Este, no, la verdad es que no sé, no sé, no sé si justo los tenoides tal per se te hacen más vulnerable que el resto. Sí. Una buena pregunta, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. ¿Alguna, bueno, ya que he estado trabajando con aves, sobre eso, ¿alguna, cuál es su especie favorita? Sí, ¿a la especie favorita? Son los cardenales. Me gustan, o sea, los cardenales del norte, los rojitos, los que todo el mundo conoce, pues son las mascotas de algún equipo de visual o algo así. Esos son los cardenales. Porque, porque son pesadiformes, porque son rojos, tienen cardenales, y en un principio yo les agarré mucho cariño porque, o sea, gracias a ellos y a lo que se ha visto mucho en los, en lo que pasa con ellos con el juego parental, yo empecé a trabajar mi, mi tesis de licenciatura. Entonces, sí son muy bonitos y todo, pero también le tengo un cariño especial porque son los, con los que me inicié en esto de, de la coloración en las aves. Y sí, no, son totalmente abogadas, totalmente. Nomás tengo un perquisito de melaninas en los ojos. Son muy bonitas. Ok. Sí. ¿Y cuál es la que menos te agarró, quizás? Y Gulen. Uf. La verdad, yo creo que los paser, los paser domésticos, los que están por todos lados, o sea, pues sí, como que no tienen ningún chiste, están por todos lados, hay un montón de trabajo sobre eso porque pues es fácil observarlos. Este, ay, pero, sí, no, como que, como que hasta me da coraje, como que estas, ¿sabes qué? ¿Por qué están por todos lados? ¿Por qué están colorizando todos y después las nuevas notivas de acá? Ok, bueno, yo pregunto a Marguín, dice, el tipo de coloración en aves tiene una base filogenética, es decir, se observa un patrón entre el tipo de coloración y hacer estructural con la comunicación de compuestos, etcétera, y los grupos de la crónica. Sí, ah, muy buena pregunta, este, al menos en el trabajo que yo realicé en la licenciatura, como digo, ¿no? Pues este, ay, no sé si yo también lo estoy trabajando, solo, ay, este, sí hay que tomar en cuenta la filogenia, siempre, ¿no? Cuando trabajas con muchas especies, pero también es como, realmente es necesario, tienes que medir qué tan importante es de las relaciones de ancestría de tus aves, ¿no? Entonces, por ejemplo, a simple vista yo te puedo decir, como claro, por ejemplo, ve los cardenales, son todos rojos, pero, pues, como estoy segura que realmente eso tiene un impacto en lo que yo quiero medir. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando hice mi tesis de licenciatura, este, me fui como a unos análisis para, como, ¿sabes? Como tomar en cuenta esta no independencia de los datos y si realmente las relaciones entre las especies me dicen algo y pues sí, ¿no? O sea, cuando, cuando vi qué tan importante era la filogenia, o sea, que es con un estadístico, ¿no? Con un numerito de que va del cero al uno y a partir de eso tú dices si es importante la filogenia o no, ¿no? Sino para que, para que te mates en tanto embrollo y haces como una relación normalita, ¿no? Este, y sí, o sea, justo mi, la relación que tenía por carotenoides para mi cuidado parental era como, uf, de punto ocho, ¿no? Para los que son mi clásico de estadístico de cero a uno era punto ocho y dije, ay, no más, o sea, si yo no tomara en cuenta mi filogenia y tal cual viera como, este, ¿sabes? Como solamente como coloración y cuidado parental X y hago mi ANOVA normal, estaría en un error, ¿no? Estaría sobreestimando realmente de importancia. Ay, Dios. Bueno, ya está los dos minutos, nos invito a todos, decían las preguntas de la prueba, oye, un poco de tiempo, y mientras tanto, hay algún punto que se tiene en la página de los colegas de los sociólogos, que vamos a ir, igual, me interesa la pregunta. Ay, perdóname, te hemos estado trabajando un montón, no escuché la pregunta, ¿me la puedes repetir, por fin? Claro, ¿algún consejo que le quieran dar a los sociólogos que ya estudiaban en la profesión o demás? Híjole, pues un consejo general, pues es, pues no sé, ¿no? Que, pues que confíen en sus preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando, como, la macroevolución es un tema muy popular, al menos con las generaciones pasadas, como que de repente te dicen como, ay, no es cierto, porque en tal especie pasa tal cosa, y esto que me estás diciendo como que no tiene sentido. Y es como, no, o sea, como, ¿sabes? Abrir la mente y ver que no solamente es lo clásico que uno te enseña y lo que uno está acostumbrado, ¿no? Sino que en realidad cuando amplias tu escala de tiempo puedes ver un montón de cosas y, no sé, como, despegate un poquito de lo que siempre te han enseñado y ten un poquito de imaginación, ¿no? Este, yo creo que es eso, como que no tengas miedo a proponer tus propias hipótesis, ¿no? ¿No? Ay, no sé. No sé. No sé. Y por ahí preguntar si la coloración por carotenoides tiene más función de la carotenoide. Híjole, la verdad que yo sepa, no. Este, al menos, no sé, como, como te, como les contaba, yo quería ver cómo la coloración por carotenoides estaba, era una señal, este, sexual, ¿no? Este, y estaba influida por la dieta y la diversidad y todo esto, ¿no? Y al final, hice como unos estudios sobre cuándo apareció la coloración por carotenoides de que una reconstrucción de estados ancestrales y si la dieta, bla, bla, bla. Entonces, por ejemplo, todo lo que yo había propuesto inicialmente de cómo inició la coloración por carotenoides este, de, de la selección sexual y bla, bla, bla. Al final no me salió ningún apoyo para eso y justo una de las preguntas de las que estamos trabajando ahorita es como, ok, y, y, justo, ¿no? Si los carotenoides no son para esto, bueno, no totalmente, ¿para qué más son? Y estoy como empezando a leer sobre, ok, ¿para qué pueden servir los carotenoides que no sea simplemente atraer a una pareja? Uf, ¿no? En melanina hay un montón de estudios, ¿no? Que para otro tipo de señales como de socialización, ¿no? o de camuflaje o bla, 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 pero en carotenoides hasta ahora que estoy checando no he encontrado nada sobre la termorregulación en aves, ¿no? Porque yo sé que este chico que me está preguntando él trabaja con liberlas, entonces, en insectos ahí sí se me escapan de, ajá, Ok, perfecto, ajá. Sí, ¿no? ¿Están llegando cada pinta de esta charla y ver algo que quieras decir para ir cerrando? Ay, perdóname, no te escucho. Ah, no, digo que ya está llegando al final de la charla, ¿qué quiere decir que hay cerrando? Pues, o sea, creo que lo único que me queda por decir es agradecerte a ti por este proyecto tan importante que es como, pues, empezar a comunicar qué es lo que estamos haciendo nosotros a un nivel accesible para todos en Instagram. Se me hace un proyecto súper padre, estuve checando también tus pláticas con otras personas y es como, ¡órale! Conozco a esta persona pero no sabía que estaba tranquila y digo, ¡qué chido! Entonces, pues sí, o sea, agradecerte y felicitarte por este espacio que estás haciendo para, pues, para los biólogos, ¿no? Para la divulgación de la ciencia que es tan importante. Gracias. Sí, igual, pues, agradecer a ti que hayas prestado para participar igualmente que no te esperaba tu tiempo igualmente no sé si alguien que es interesante en este tema de la ciencia alguna pueda conocer contigo para hablar sobre este tema además. Ay, perdón, no te escuché otra vez. Muchas gracias por haber participado en este tema de con nosotros y también alguien que quiera con una duda necesitas facilidades que te pueda pasar contigo para que me vean una duda. Sí, sí, por supuesto, o sea, cualquier cosa está abierto mis redes sociales, entonces, pues, sí, bienvenidas antes de las preguntas, elaboraciones, ideas, sugerencias. ok, te agradezco mucho para lo que hay de estar hoy en la tarde con todos nos podemos hablar con tu buena historia y por tus proyectos que están muy interesantes porque no me hagas que me hagas en el modelo de México y creo que muchos de los que están conectados y incluyo vamos a estar pendientes de cómo finaliza este proyecto. Yo te lo diría genial. Ay, muchísimas gracias. Bueno, pues, gracias a todos por contar con nosotros como ya están, espero que nos se nos hace con una invitada y gracias a ti y nos vemos en la próxima plática. Bye. Bye.